Tu ojo viajero sigue viviendo la provincia de La Rioja y en esta oportunidad vamos a visitar uno de los lugares que no podés dejar de recorrer cuando vengas al Valle del Bermejo. Se trata del Cañón del Triásico, una historia fantástica que vincula la historia de la humanidad con este exquisito parque que tiene la provincia de La Rioja. ¿Vamos a recorrerla juntos? ¡Dale! El nuevo circuito turístico denominado Cañón del Triásico está ubicado en la localidad de Banda, Florida, a pocos kilómetros de la ciudad de Villa Unión. A través de un acuerdo firmado por la cooperativa de servicios turísticos Villa Unión del Talampaya y el ejecutivo municipal del departamento general Felipe Varela, este lugar es explotado por esta agrupación que está integrada por 15 camionetas 4x4 con todos los servicios y con la seguridad que les permite transitar por estos terrenos. El Cañón del Triásico es un producto que tiene unas 3 horas de duración aproximadamente, recorremos unos 25 kilómetros y nos detenemos en 4 estaciones para apreciar distintas particularidades del lugar. Una de las primeras estaciones tiene que ver con la flora nativa, después hablar un poco de la geología y del paisaje. Luego ver geoformas o formas que han tomado las rocas durante los millones de años, entre ellas los conglomerados o bochas. Y la última parte, un cañoncito estrecho y angosto que nos da la pauta o nos permite hacer un mirador de Villa Unión y de lo que tenemos en el valle. La propuesta de este recorrido es transitar un río seco, nosotros tenemos entre 80 a 120 milímetros por año de precipitación, se concentra principalmente en verano y nosotros transitamos estos lechos de ríos que en verano, que es la época de precipitación, pueden tener grandes caudales, grandes materiales de arrastre, grandes cantidades de material de arrastre. Y bueno, nosotros eventualmente nos podríamos encontrar con alguna de estas crecidas. Pero bueno, gran parte del año nosotros podemos transitar estos lechos de río y mostrar nuestros paisajes al público que nos visita. La travesía propone transitar por lechos de río secos en vehículos 4x4, recorriendo un total de 25 kilómetros desde su inicio a su culminación y visitando siete puntos o estaciones de detención en donde los viajeros van recibiendo información general del sitio y tiempo necesario para su interpretación. Nos encontramos en una de las estaciones del recorrido, se llama Conglomerados. La idea es interpretar lo que ha ocurrido hace millones de años. Nosotros tenemos la bendición de que esa historia está expuesta en la superficie y esto particularmente es una, siempre decimos, es una gran cuenca que ha sido colmatada, rellenada en diferentes momentos, en diferentes climas. Los sedimentos fueron acumulándose al fondo de esta gran cuenca, esto luego por presión, por temperatura se compacta y cuando ocurre el plegamiento de la cordillera de los Andes, estos sedimentos que estaban en otra posición, que estaban dispuestos de otra manera, afloran. Nosotros en esta parte vamos a desarrollar, vamos a tener una vista de un sector que nos marca la gran energía que tenían los ríos en aquellos momentos porque vamos a ver entre los sedimentos grandes rocas, grandes cantos rodados y esos grandes cantos rodados han llegado acá porque seguramente los ríos que depositaban este material tenían una gran energía en la cuenca. Entonces les propongo interpretar un poco la geología y lo que ha ocurrido hace millones de años en estos lugares. Para aquellos a los que les gusta la aventura y la historia de la creación, esta excursión presenta un bajo grado de dificultad ya que la propuesta es realizar la visita en las camionetas 4x4 y se transita por caminos o huellas establecidas. Las pequeñas caminatas en las distintas estaciones o los miradores son de fácil acceso y ello no representa un alto riesgo para el visitante. Por eso te recomendamos cuando andes por esta zona de La Rioja arrimarte a la cooperativa de servicios turísticos Villa Unión del Talampaya para vivir desde adentro el Cañón del Triásico. Bueno, nosotros en la provincia de La Rioja tenemos muchos lugares nuevos, muchos lugares por descubrir. El Cañón del Triásico es uno de ellos. Nos encontramos en un lugar que es único en el mundo. Entonces cuando estés por La Rioja, cuando vengas a conocer nuestra provincia, te invitamos al Valle del Bermejo, una vez que visites Talampaya, te invitamos al Cañón del Triásico en Banda, Florida, a 60 kilómetros del Parque Nacional Talampaya, uno de los lugares que se destaca y que son únicos en nuestro planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el Parque Nacional Talampaya llegamos al final de este recorrido por la provincia de La Rioja, más específicamente por los atractivos turísticos del departamento Felipe Varela. Muchas gracias por habernos acompañado, te invitamos a que lo hagas la próxima semana cuando tu ojo viajero visite una nueva ciudad del mundo.